Hola, Clau. Hola, Sergio. Me pregunto, ¿se va o se queda Huacán? Híjole, pues los los votos en contra estuvieron muy buenos, nada más que se requiere para que se haga un proceso en contra de la de la empresa Huacán. En serio, entonces quiere decir que los que votaron no fueron suficientes. No. Se necesitaba el treinta y tres por ciento. Treinta y cinco. Treinta y cinco por ciento y nada más digo, el más alto fue de veintiséis, estuvo aquí en Quintana Roo. En Benito Juárez. Uh-huh. El veintiséis por ciento. El veintiséis por ciento. En Isla Mujeres. Veintidós. En Puerto Morelos. Dieciséis. Y en Playa de Carmen. Veintidós. O sea, en ninguno de los casos. Abarcamos la lo que nos pedían para que fuera una ley. Porque digo, hay mucho descontento por la empresa de Huacán, que la vamos a a a tener en hasta el dos mil cincuenta y tres. O sea. Todavía los que deben, la deuda todavía la van a tener hasta. ¿Qué habrá fallado? Lo mismo que falló con el con el con los partidos. Sí, con los partidos, los partidos políticos, la gente no llegó a votar. Pero te aseguro que la gente que no llegó a votar se van a quejar de que van a seguir la empresa de Huacán en Quintana Roo. La mayoría que fue a votar votó por el no, que no continúe. Por el no. Que fueron un poco más de ciento cuarenta y siete mil personas que votaron y contra sesenta y un mil y algo de que que sí quería que la empresa siguiera, pero aún así. O sea, ¿cuántos millones de pesos se gastaron en este ejercicio? Bueno, tres millones. Fueron tres millones que dijo el congreso, toma, porque realmente, originalmente, este, habían pedido once millones. ¿Once millones? Once millones para nada más hacer la consulta. Y el congreso dijo, no, ahí te van tres y hazte como puedas. Pero bueno. ¿Se tiraron a la basura? Se tiraron a la basura porque fue una consulta que realmente no era, no, digo, es lo que lo que se pretendía, ¿no? De que si la empresa seguía o no seguía, pues aunque ganó, que la mayoría de que no fuera, realmente no alcanza como para que sea, este, se vuelva pues una ley como para que diga, ¿Sabes qué? Hay que revocar el 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 contrato que tiene la empresa. Lamentable, porque hemos escuchado quejas por donde sea de Aguacán. Todos tienen quejas de Aguacán. En algún momento creo que hasta tú y yo tenemos una queja de una fuga y eso, y más que está en tu terreno, ¿No? Que pertenece afuera, güey. Cobros altísimos. Pero así la tengas o no tengas el problema, tú tienes que pagar, si no te cortan el servicio y luego la restauración es más muchísimo más cara de lo que de lo que debías, ¿No? Exactamente. Eso es por por eso se hizo este la consulta, ¿No? Por tanto problema que tiene la empresa Aguacán aquí. Pero también siento que le faltó mayor difusión. La gran mayoría no sabía que ese día aparte de de elegir diputados locales y un gobernador. Había una una consulta ciudadana. Fue un fracaso entonces. Fracaso. Creo que las últimas consultas ciudadanas han sido eso, ¿Eh? La nacional con AMLO fue también un fracaso. Fue un fracaso. Diecisiete por ciento no alcanzó. Correcto. Y esto también alcanzó el treinta y cinco por ciento que era necesario para ser vinculante. Es correcto. Ahora que sigue oficialmente lo va a dar a conocer el IECRO. El día doce. El día doce. ¿Cuáles fueron las votaciones que se obtuvieron? De haber sido positivo tendría que avisar al congreso y tendría que avisar al gobierno del estado para que a su vez avisara a los municipios, a los cuatro municipios. Que participaron. Ajá. Que donde está donde está con la concesión de la Huacán. Pero como no pasó nada, vamos a seguir igual. Igual. Vamos a seguir pagando. Y la gente va a seguir quejándose. Es correcto. Porque estuvo en sus manos. Sí. Claro. El decidir que vas o te quieras. O sea, cuando tú tienes en tu mano el poder de decidir, o sea, de algo que no te parece, ejerce ese derecho. Llámese en ese caso una consulta para algo que realmente vives y que tienes el servicio en tu casa, a como también alguien que te va a representar en el congreso y en la gubernatura. Y en ambas. Aguacán se queda y hasta el dos mil cincuenta y tres. Ay, sí. Hay Aguacán para largo también. Pues amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Soy Claudia Espinosa. Y Sergio Mastén. Les seguimos informando a través de nuestros diferentes, de nuestras diversas plataformas. Cancún Channel, Grupo Contrapunto. Hasta luego. Bye. Mastén.